El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se encuentra en la Ciudad de México donde participa en una reunión con el Gabinete Federal de Seguridad, acompañado de sus secretarios en la materia. Me acompaña también el Gabinete Estatal en la materia y vamos a platicar sobre diversos temas muy importantes para Jalisco en un momento difícil, en un momento en el que necesitamos cerrar filas. Por eso esta reunión será de la mayor relevancia y les estaremos informando el resultado de la misma. Saludos desde la Ciudad de México y nos vemos muy pronto por allá. Hace dos semanas Alfaro Ramírez estuvo en Palacio Nacional donde se reunió con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y abordaron el tema de la vacuna contra el COVID-19 y sobre su estrategia de seguridad.